¿Qué es lo que estamos viendo hoy en esta localidad, en esta región, en muchas de las localidades que tienen maquinaria agrícola, es algo realmente para mostrar. Todo el sector agroindustrial y agroalimentario en la provincia está con plena potencialidad y creemos profundamente en ese sector. Y creemos profundamente en ese sector como una de las bases para estructurar el desarrollo en la Argentina. Porque a ese funcionamiento tradicional del campo o de la industria, en todos los últimos años la incorporación de la tecnología le ha permitido dar un alto valor a cada una de sus producciones. Desde cada explotación agropecuaria, desde cada maquinaria agrícola, incorporando todos los elementos tecnológicos que nos permiten aprovechar plenamente la capacidad de producción acompañada por la agricultura de precisión y por cada una de las tecnologías que se fue incorporando a nuestra maquinaria, demostrando que no es casualidad que se pueda competir de igual a igual. Demostrando que en condiciones de producción, en condiciones de competencia, nuestra maquinaria agrícola tiene no solamente de los mejores niveles internacionales, sino que tiene una historia atrás. Desde el principio de siglo se hace maquinaria agrícola en la Argentina. No somos llegados a este sector. Hay historia, hay tradición. Y eso es una de las cosas que claramente, con estos datos que Matías nos aporta, de haber sido el año en la historia de mayor producción de maquinaria agrícola, sin duda, que es la reafirmación de un sector estratégico para la Argentina, que tiene en Santa Fe, en Córdoba y en parte de la provincia de Buenos Aires, sus mayores exponentes, pero que ha ido sumando y desarrollando proveedores de distintos insumos y con mucha incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias. Los parques ayudan a ordenar las ciudades, los parques ayudan enormemente a ganar tranquilidad y posibilidad de proyección de cualquier industria, de ser cuidadosa con el medio ambiente, de generar economías de escala, de generar vínculos entre cada uno de los industriales para aprovechar plenamente su mejora de competitividad. Y en estas, actividades de las distintas ampliaciones de parques. Son los mismos parques donde se trabaja en la formación de los jóvenes, en programas coordinados sobre los requerimientos específicos de cada una de las empresas, para que esta posibilidad de crecimiento encuentre también la respuesta del personal capacitado que se está necesitando. Son muy buenas noticias, Presidente, las que se acaban de anunciar, las que se están anunciando aquí en la provincia. Son las señales más efectivas y concretas de estar acompañando a quienes son las responsables de los mayores niveles de empleo, nuestras pequeñas y medianas industrias.